Bueno, vamos a ver cómo hoy se graba un poquito diferente, ¿vale? Porque se ve mi sojera, el pelo se ve más nítido, pero para mal. Pero aquí quiero mostraros una cosa, ¿no? Un caso de la clínica, una clínica llamada Estepera, un usuario con toda su evolución. La clínica le ha dicho que, bueno, que la tasa de supervivencia ha caído y que la culpa, bueno, que la clínica no tiene culpa, ¿vale? Prácticamente, si no me equivoco, palabras textualmente que le ha dicho la clínica, bueno, ¿qué pienso yo? ¿Qué pensamos nosotros? Lo importante, los usuarios. Vamos a ver este caso. Por cierto, yo he puesto este vídeo hoy para que vean quién soy, ¿no? Puede ser una persona como tú, más fea, más lo que sea. Pero sí que vean cómo tengo el pelo, ¿vale? No sé si se puede ver cuando pasan este tipo de cosas, porque hay mucha gente que yo grabo siempre con el otro móvil, y el otro móvil la verdad que se ve mucho mejor, se va más homogéneo, todo. Pero bueno, esto es un poquito la realidad. Vamos a ver, está encima, esta línea está un poquito diferente a la otra. Pero bueno, en definitiva, vean un poquito la situación. Y esto, pues, ¿qué te crees? Que no jode, que no jode, que yo quiero estar así, que quiero parecer un melocotón con el pelo, pues, direccionado para el otro, en ángulo recto, todo este tipo de cosas. Pues, la verdad que es una putada, una putada de cinco años, ¿vale? Una putada que, ojalá, pudiera volver a ser calvo. Bueno, yo, pues, bueno, estaba, tenía un complejo, me quería arreglar, pero no sabía que me iba a deparar todo este tipo de cosas, ni estar aquí en este canal con ustedes, con el complejo que tenía yo y la vergüenza que tenía yo para el tema del pelo. Pero bueno, se ha dado la situación así, y encima repetí. Pasaba un proceso de un año, tedioso largo, quedas mal. Apuestas por la misma clínica, quedas mal. Vas a un doctor bueno, una doctora buena, a ver si puedo arreglar. Ya no hay dónde arreglar. Te haces una micro a ver si... No es obsesión. Ya es que intentas disimular lo que posiblemente... Cada día soy más consciente de mi situación. Mi situación muy, muy, bueno, prácticamente limitada a lo siguiente. Siempre te vas a ver mal. Hay cosas que pueden mejorar. Es que cada día que aprendo más, más jodido me veo. Y es como una rosa durante años. El dinero, al final, es lo de menos. Pero yo pagaría lo que fuera ahora mismo todo el dinero del mundo por ser calvo como era antes. Lo digo, claro. Entonces, para que sepa un momento la gente donde se mete y que cuidadito con esto, que hay mucha gente que habla conmigo, que queda tocado. Después queda un pelazo por quedar con un buen doctor, tiene una buena donante y puede salir todo bien. Y aún así, hablan conmigo durante mucho tiempo la frustración que pueden sentir. Pues, multiplícalo por millones, la que siento yo o la que siente muchísima gente que nos han dejado así. Por eso, yo estoy recomendando clínicas. Y evidentemente, no aseguro un resultado. Bueno, la clínica, creo que le he dicho, creo que lo he dicho antes, ¿no? Que le ha dicho que la tasa de supervivencia ha caído, lo tengo aquí apuntado, textualmente, y que, bueno, que no es culpa de ello, ¿vale? Más o menos, sí. O así o parecido, ¿vale? Pero que ellos no tienen nada que ver. Entonces, yo aquí quiero dejar clara una cosa. Un caso flojo lo tienen todos los dos. Tú te puedes ir al mejor doctor del mundo que si eres esa probabilidad, que no reacciona el discreto, bájate, pero no vas a tener un go, ni una zona dorante tocada, ni el pelo en ángulo recto. Te van a hacer todo bien, ¿vale? Entonces, yo estoy recomendando clínicas aquí. Por cierto, ya me hago patrocinio yo mismo. Aquí en el correo, sobre todo. Una en España, que está a unos 50, que no es barato, no es un chollo. Es lo siguiente. ¿Por qué? Porque tiene cuatro meses de lista de espera. Mucha gente que está hablando conmigo ya está cerrando. Y evidentemente, pues, en tres meses o cuatro meses ya tendrá un año. Y no por el precio. Porque el precio no es que sea barato. Pero es que, de verdad, ojalá todo el mundo pudiera permitirse clínicas así. Y no es una clínica que me haya sacado de ello la chorra. Vale, aparte hay mucha gente que, oye, ¿qué clínica hago hoy esto o otro? Aquí tienen las consultas. Vamos a ver este caso. Vemos cómo él llegó antes de estar, pues, ponerse manos de espera. Él se había medicado. En el otro vídeo, pues, es que no sé si lo dije. Es que ahora no tengo un guión. La clínica le dijo que si quitaba el vídeo lo operaba gratis. ¿Vale? Sí, porque yo lo publicó en un foro. Yo subí el caso. No estaba actualizado del todo. Él habló conmigo. Dice que la clínica, la única opción para operarlo gratis era quitar el vídeo. Algo les tiene. O sea, yo no soy doctor, mira dónde grabo, no soy una profesional, un canal pequeñísimo que el 99% de gente, pues, nunca va a ver de injerto capilar. Y oye, pues, le preocupa a las clínicas. Algo estamos tocando la tecla. Pero bueno, él dice, no, vamos a poner el caso aquí y que lo vea todo el mundo. Y voy a dar mi opinión. Vemos cómo estaba, ¿no? El diseño, vemos aquí 3.800 unidades foliculares, si no me equivoco. Sobre todo, el cierre de entrada. Vemos un cierre de entrada, pues, ¿cómo lo ven ustedes? Yo lo veo antinatural, así, tipo cuña, no un cierre de entrada normal. Vemos aquí la zona por un lado, aquí, pues, bueno, me he fijado que la línea no está recta del todo, seré muy kitismiqui o qué, pero creo que ustedes lo pueden ver. Y si no, pues, háganmelo saber, la zona donante. Qué importante es la zona donante, ¿verdad? ¿Cuántas veces hablamos nosotros de la zona donante? La zona donante, prácticamente, pues, subieron demasiado, ¿no? La zona que decimos que es la zona de peligro. Cuando, bueno, las clínicas para mí desconocen, pues, lo que son las técnicas, nociones básicas de lo que es el excerto capilar, es la planificación, delimitación de la zona de extracción, ¿vale? Que puede ser, evidentemente, este caso, la planificación del dibujo, pues, si no se hace mal, si todo falla al principio, pues, ¿cómo vas a esperar que salga algo bien, ¿no? Pero, bueno, aquí, pues, vean al mes. Esto es prácticamente el temporal, pues, muy afectado. Un mes, shock lock, sí. Pueden decir lo que quieran, yo ya he visto muchas veces y ya una clínica buena, no es una clínica que, bueno, una clínica que use, que se, o sea, que domine la técnica, ¿vale? Una clínica que domine la técnica del excerto, cuando llevas un mes, ya está genial. No puedes tener una pinta como tiene esta, ¿vale? Pero son los temporales muy dañados. Vemos aquí, pues, prácticamente seguimos pasando a los tres meses. Era evidente, ¿no? Tres meses, pues, muchas veces se camufla el pelo que tiene, pero, bueno, nueve meses, ¿qué hace el chaval? Con una luz que también favorece, sobre todo su oscuridad, pues, intentar peinarse para adelante, para lo que haría cualquiera, Para intentar, pues, ir natural. Vemos aquí como, pues, a los nueve meses, el pelo para atrás, poca densidad, los grafts mal angulados, y, bueno, pues, esto a los nueve meses está así. Doce meses, ha mejorado, sí, pero, la donante ha hecho un degradado para disimular un poquito. Vemos que, bueno, el pelo se lo tiene que dejar para adelante. Por cierto, le favorece mucho ese corte, ¿vale? Aunque la donante la tenga tocada, pues, bueno, los temporales ahí le favorece, ¿vale? no le queda mal, pero sí que tiene que estar arreglándose para que la gente no le vea algo raro ahí. Bueno, pues, aquí claramente vemos la primera línea, Mal angulación, falta de densidad, y, en definitiva, pues, una muy mala experiencia. ¿Qué piensan ustedes? Dejarlo aquí en la caja de comentarios, pues, yo, la verdad que le vaya lo mejor posible con esta nueva reparación, y que, y que nada, que muchísimas gracias por poder opinar sobre su caso, muchísimas gracias a ustedes que están ahí, nos vemos en un nuevo caso, no te olvides de suscribirte, ya que has llegado aquí, y, por cierto, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video, hasta la próxima, chao.